¡Hola! ¡Buenos días! Amanecimos a las 7 de la mañana para empezar un día súper productivo. Mi nombre es Michelle Mayorín y acompáñame en un día al trabajo. Aquí ya estaba con un café en mano porque yo la verdad no puedo vivir sin café. Sobre todo le da muchísima energía a mi mañana. Y ya estaba lista para irme de camino al trabajo. ¡Vean qué hermoso sunset! ¡Me encanta! Ver los paisajes me relaja muchísimo. Y bueno, ya llegamos al trabajo. Esta es la parte de recepción. Y pongo mi carita para que me puedan dar acceso para subir a la oficina. Y ya estamos aquí en la oficina con mil pendientes por hacer. En mi hora de break aproveché que voy a comprar unas vuestras para el gimnasio. Y también para pasar por Starbucks porque la verdad estaba moreno de hambre. Y dije, bueno, voy a ir por un cafecito. Voy a comprar un panín. Y listo, ya venía de regreso al trabajo. Ya obviamente ya había comido. Aproveché para comprarme un postrecito. Y también ya obviamente ya venía con el cafecito en mano. Listísima para empezar. Y es que se los juro que a mí el café me activa muchísimo. Ya estaba de regreso en la oficina con mil libros por estudiar y mil pendientes por terminar. Pero lo bueno es que lo más importante y prioritario sí lo acabamos. Y bueno, no siempre me voy a la hora que me tengo que ir. Pero aprovechando les doy un mini tour por aquí. Esta es la sala de reuniones. Donde se llevan los acuerdos, firmas, etc. Y aquí está mi oficina. Y ahorita ya voy de salida al gimnasio. Vean qué hermoso es sunset. La verdad es que salir y ver esta vista me relaja muchísimo. Ya voy de camino al gimnasio. La verdad algo que me emociona muchísimo es llegar al gimnasio y meterme a la alberga. Es algo que me encanta. Aparte trabajas todo tu cuerpo y es súper bueno para tu salud. Y de camino puse la música que más me gusta para ir con todo el feeling. Y vean qué hermosa luna. Me encanta cuando es luna llena. Ya estaba lista para llegar al gimnasio, meterme a la alberga y disfrutar y desestresarme de todo absolutamente. También en el camino aprovecho para pensar muchísimas cosas y hacer introspección. Y ahorita ya llegamos al gimnasio. Junto con la maleta donde pongo mi siguiente cambio después de bañarme. Y también todos los artículos de aseo personal. Pero sí trato de separar la ropa para el gimnasio, el segundo cambio y también los artículos de aseo personal. Yo venía con la idea de que me tocaba natación y no. Me toca meterle peso al cuerpo, o sea me toca hacer pierna. Y bueno en ese momento ya había salido del gimnasio. Ya estaba súper cansada pero fue un día súper productivo. Y ya estaba lista para irme de regreso a mi casita. Algo que me mantiene súper motivada también es como tener una rutina de trabajo, comida saludable, ejercicio. O sea el hecho de tener buenos hábitos me mantiene más enfocada en mis metas. Tal como estudiar que me ayuda a ser mejor en mi trabajo y aprender cada vez más. Además que amo leer. Cometido es deuda te voy a dejar aquí en la descripción de este video regalitos. Gracias por quedarte al final del video. Si tienes alguna duda coméntame. Y si te gustaría hacer alguna escritura también dime por mensajito. Bye bye, los quiero.